Y qué tal señores, bienvenidos a una edición más de este Tu Casa Iberdeportivo, ahora con otro set, mi querido W Ortiz, muy pero muy buenas noches, bienvenidos en esta nochecita ya de jueves, y un jueves atípico, W, anormal, lamentablemente los hechos que han acontecido en la República Mexicana, para ser más exactos, en la Ciudad de México, pues han venido a opacar lo que es cualquier ámbito deportivo, y te doy las buenas noches y la bienvenida W, ¿cómo estamos? ¿Qué tal Gustavo? Buenas noches, buenas noches a la gente que siempre nos hace el enorme favor de compartir, de platicar, de hablar un poco de fútbol, de hablar de la Liga Mexicana, que tanto nos gusta, que hoy en día, que no habrá Liga Mexicana, no habrá Liga Mexicana, pero sí hay mucho de qué hablar, han habido muchos futbolistas que se han solidarizado con la tragedia en México, y por supuesto el fútbol, la Liga Mexicana no es la excepción, también tuvo sus repercusiones, se suspendió la fecha, y muchos equipos están dando sus instalaciones para que sean centros de acopio en la Ciudad de México, lamentable, lastimosamente la mayoría de las personas que tenemos en nuestra página, en los grupos que compartimos, grupos de fútbol, son mexicanos en su gran mayoría, entonces va para ellos un abrazo virtual, digamos, desde aquí desde Indianápolis para ustedes, por supuesto muy apesarado, uno de mis mejores amigos es mexicano, que sos vos. Y pues mis compañeros también son mexicanos, entonces muy apesarado por lo que ha pasado en México. Y de la Ciudad de México, dobleo orgullosamente Chilango, de la capital azteca, y bueno, pues sí me duelen bastante las imágenes que han estado circulando por las redes sociales, imágenes que también vamos a ver el día de mañana en Conexión Indy, que nuestro corresponsal, ahora no de deportes, sino de noticias, Carlos Ugal de Carapia, nos está trayendo pues de la tragedia que ha acontecido en la capital azteca y que van a tardar seguramente meses o hasta prácticamente un año en que podamos ver la normalidad, porque hay muchos edificios colapsados, edificios por colapsar, y el fútbol, como tú bien lo decías, pues se echa un lado, ¿no? Gustavo, yo creo que no un año, yo creo que esto tarda mucho, más de un año, la destrucción es enorme, realmente edificios que están partidos a la mitad, no se recuperan en un año, hay que demoler todo ese escombro, y por supuesto, yo creo que sí va a tardar mucho tiempo en recuperarse, la economía también va a sufrir un golpe muy duro en la Ciudad de México, en México en general, y Gustavo, pues dice alguien por ahí, el show debe continuar, la liga se paraliza por hoy, pero viene la próxima jornada que sí se va a llevar a cabo, los estadios en su mayoría no tuvieron ningún daño, en su mayoría están aptos para jugar al fútbol, y se va a suspender la jornada 10, pero continúa la número 11. Exactamente, por ahí se hablaba que sí había habido un poquito de daños en la infraestructura del estadio Cautemoc, y se me hace curioso lo de Cautemoc W, porque un estadio que recientemente ha sido remodelado en la ciudad de Puebla, parte del epicentro también de este sismo, Puebla y Morelos, contados como los epicentros, por ahí decían que también la infraestructura del estadio Azteca había sufrido algunas fallas o daños, pero no, esto se desmiente, el estadio Azteca está en perfectas condiciones, operando en perfectas condiciones, pero sin embargo, como tú lo dices, se desplaza la jornada 10 del fútbol mexicano a empezar el día de mañana, y tampoco se jugaron los duelos de octavos de final de Copa MX. Así es, Gustavo, todos los estadios y las instalaciones de los mismos equipos, yo creo que todos, no sé si hay uno, y si no lo hizo me imagino porque no tiene las instalaciones apropiadas para hacer centros de acopio, para albergar mucha gente que está en necesidad ahorita en México, pero en su mayoría, yo leí la página oficial de todos los clubes de Primera División de México, en su gran mayoría están colaborando con esto del terremoto y están dando sus instalaciones y los mismos estadios están sirviendo algunos como albergues para la gente. Sí, de acuerdo, de acuerdo, hablando del estadio de los Esmeraldas Verdes de León, en la ciudad por supuesto de León, Guanajuato, el de los Tigranos Rojos de Veracruz, como tú bien comentadas, también hay muchos futbolistas sumados a la causa, por ahí hay un video de Javier Hernández y Miguel Ayun solicitando apoyo, indicando también un número de cuenta para que la gente pueda ayudar, pueda donar, y bueno, pues todo el mundo futbolístico sumado a esta causa, ya en varios estadios, se ha guardado un minuto de silencio por respeto a las víctimas. Sí, de hecho, en el juego que perdió el Real Madrid también se guardó un tributo a la tragedia en México y eso te habla de las repercusiones que tuvo este terremoto a nivel mundial, a nivel de deporte, a nivel de economía. La mayoría de los mexicanos en el extranjero sintieron, porque todo el mundo tiene familias en México, entonces todo el mundo estaba a la expectativa de ver qué había pasado con tu familia, con la tuya, y no había líneas telefónicas, se interrumpieron las llamadas telefónicas, entonces era algo muy difícil que solamente esas tragedias lo traen, nadie está preparado para una tragedia, aunque sí funcionaron muy bien las alarmas de terremotos, entonces pero para lo demás nadie está preparado realmente, ¿no? Desafortunadamente no, Miquel W, es algo que te agarra por sorpresa, te toma completamente por sorpresa, se celebraba justamente el 32 aniversario del sismo de 1985, que sucedió nuevamente en la misma fecha, porque también hace 32 años cayó en un día martes y pues la tragedia nuevamente vuelve a hacerse presente en la capital azteca. Así es, no sé, sean coincidencias o sea algo sobrenatural, no sé, pero sí, la verdad es que sí, realmente justamente la misma fecha, 32 años y devastador en aquella oportunidad, porque no estaban tan preparados como hoy, la reestructuración del 85 para acá ha sido diferente, pensando justamente en estos movimientos telúricos. Entonces, de cierta forma ya se estaba un poco preparado para esto, porque siempre hay movimientos que no se sienten algunos, pero esto sí muy fuerte, ¿no? Y suena sísmica por naturaleza la Ciudad de México, W, hablando de un poquito de la historia, si tú bien lo sabes, Miquel W Ortiz, la Ciudad de México fue construida en un río, está en un río, en un por eso le llaman el Valle de México, en un valle de montañas, donde circulaba un río enorme y cuando, bueno, se llegó a ser conquistada por Hernán Cortés y los españoles, pues edificaron lo que en aquel entonces se conocía como la nueva Tenochtitlán o la nueva España, pero de estar construida desde ese entonces hasta la fecha, los movimientos telúricos le afectan más por todas las olas que vienen y levantan hasta hoy en día ese río. Así es, Gustavo, y la cercanía que tuvo el epicentro, ya lo decías, cerca de Puebla y Morelos, por la cercanía con la ciudad grande que es el DF, entonces los movimientos se sintieron mucho, muy fuerte en la Ciudad de México. Sí, desafortunadamente, de verdad, te enviendo todo el apoyo, como tú lo dices, todos los saludos a todos los amigos, familiares, allá se encuentra mi padre, mi hija, que gracias a Dios se encuentran bien, pero un abrazo enorme y el apoyo que les vamos a estar brindando desde lejos, ya lo decías tú, mi querido W, el día de mañana en Conexión Indy, Carol Hernández, parte del equipo de Conexión y de Ballet Folclórico Mosaicos, nos va a platicar de un evento que se va a organizar el día domingo también para recabar fondos. Así es, Gustavo, sabemos que hay muchas empresas, muchas organizaciones que también están prestando su tiempo, sus medios de comunicación justamente para esto, para recaudar fondos. El mismo Consulado de México también ya giró información oficial de dónde se deben hacer los recaudaciones. Sabemos que, pues, todos tenemos la voluntad de ayudar, de recaudar, pero realmente no todos estamos autorizados para recaudar. Con todo respeto, no lo digo con el afán de ofender a nadie, solamente que hay medios oficiales para hacerlo. El Consulado Mexicano es uno de ellos. La Cruz Roja Mexicana es uno de ellos. Entonces, qué mejor que hacerlo con toda la confianza del mundo. Te lo repito, no lo hago con el afán de ofender a nadie. Yo sé que todos queremos ayudar en este momento, pero hay canales oficiales para hacerlo. Entonces, yo los invito humildemente a que lo hagan por los canales oficiales. Sí, 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 por supuesto que no usted se confíe en todo lo que circula en las redes sociales, no todo lo que circula. Y no solo en esta ciudad, por muchas ciudades del Estado Unido. Exactamente, por muchas ciudades del territorio americano. Así que, pues, ponga ojo, ponga atención porque mucha información no es por ahí fidedigna. Pero ya lo has dicho tú, mi querido Doble Ortiz, el show debe de continuar y un show que no le está pasando nada bien y que no le ha pasado nada bien por todo el año. Así es, Gustavo. Antes de que entremos ahorita al campo deportivo, solamente te quiero hacer una pregunta. Por favor. Aprovechando. Pregúnteme lo que quieras. La tragedia, yo ya todos saben, mis amigos de México saben, yo no soy mexicano, soy hondureño. Pero me imagino los momentos difíciles que pasa un mexicano. Por ejemplo, en el caso de nuestra compañera Fabiola, vos y todos los demás. O sea, ¿qué se siente llamar a tu mamá, digamos, o llamar a tu hija, en tu caso, llamar a tu papá, y cuando no has tenido ninguna información de ellos? O sea, desde el momento que escuchas la voz de tu mamá y de tu papá, digamos, o de tu hija, o de los padres de nuestros compañeros, un momento, me imagino, muy difícil y emotivo para ustedes, ¿no? No, mira, que de verdad tocas fibras profundas, Miquel W. Ortiz. Tengo el gusto de conocerte y considerarte un gran amigo de años atrás. Igual. Y me has visto llorar y me has visto reír y me has visto, creo que todas las emociones juntas. Hemos podido compartir en vivencias y experiencias que hemos tenido, pero sí fue horrible, Miquel W. Wilson, fue muy feo, porque obviamente estaba yo elaborando, empezó a circular todo esto por redes sociales, por ahí otra vez personas diciendo en las redes que tembló otra vez que qué había pasado, y obviamente se te vienen a la mente de inmediato tus seres queridos, ¿no? Mi padre es una persona que se mueve mucho en la ciudad, en transporte público, y porque es una manera práctica, de verdad que ya manejar en la Ciudad de México es imposible. Entonces, piensas, o sea, caminando, se le vino un muro abajo, se quedó atrapado en el metro de la Ciudad de México. Por eso te pregunto, Gustavo, porque la espera, me imagino, de esa llamada. O sea, estar uno con aquella incertidumbre que no sabes qué pasó. A lo mejor están bien, pero no sabes en ese momento las llamadas están caídas todas. Y así fue. Entonces, o sea, ¿qué nos puedes contar de esa experiencia que realmente no es una buena experiencia, pero es muy bueno saberlo porque ustedes lo vivieron? Una experiencia, sí, que no se le desea a nadie, W, justamente estar con la incertidumbre de que no puedes saber de tu familiar, de tu ser querido, que estás con la preocupación de qué pasó. Mi hija se encontraba en la escuela, afortunadamente les evacuaron rápidamente, pero sabemos que no fue así. Sabemos que hay muchas escuelas en la Ciudad de México, que las evacuaciones no fueron exitosas. Hay un colegio por ahí, por Coapa, que perdieron la vida desafortunadamente y tristemente muchos pequeñitos. Entonces, de verdad que es un sentimiento y una incertidumbre que no te puedo describir. Mucha tristeza, mucha preocupación. Y de verdad que todas las familias que siguen sin encontrar a un familiar, de verdad, deseando que prontamente aparezcan, ¿no? Muy difícil, momentos muy, muy, muy difícil. Justamente la escuela esta, pues tuvo bastante cantidad de niños fallecidos, se salvaron algunos, gracias a Dios, pero bueno, eso es lo que dejan estas tragedias. Sí, sí, sin duda. Y también me había tocado vivir en carne propia el terremoto de 1985. Estaba muy pequeño todavía, ¿no? Cinco años de edad, únicamente dobleo más pequeño que mi hija, que cuenta con nueve años de edad. Pero me estaba preparando en ese entonces para la escuela, como cualquier pequeñito que iba, no sé, si iba ahí en el kinder o en la preprimaria, no recuerdo bien, atándome las agujetas y se empezó a sentir un movimiento horrible, muy, muy feo, que hasta la fecha con cinco años de edad todavía recuerdo. Y bueno, otros sismos que me han tocado, no de tan alta categoría ya de adulto, de mayor en la Ciudad de México, que sí sientes que se te viene literal dobleo el edificio encima, sientes que se te vienen las vigas y el cemento encima. Momentos muy difíciles, Gustavo, pero bueno, los invitamos a que mañana puedan ver un reportaje completo. Por cierto, saludos a Carlos Ugal de Carapia en la Ciudad de México, nuestro corresponsal ahí en la Ciudad de México. Gran trabajo, sabemos el riesgo que se corre hoy no cubriendo deportes, que sí lo ha hecho en otras oportunidades para Casillero Deportivo, hoy para Latinos TV. Así que Carlitos Carapia, un abrazo hermano a la distancia y con cuidado que todo esté bien por allá. Sí, sí, gracias de verdad, Carlos. Una labor tremenda la que has hecho junto con toda la ciudadanía en la Ciudad de México. Y pues bueno, de verdad, gracias de antemano por este gran trabajo. Cuídate por favor, Ugal de, cuídate por favor. Y saludos a todas nuestras familias por allá y adelante que se va a salir de esta W. Así es, Gustavo. El pueblo mexicano es un pueblo muy unido en estos casos, como decían los futbolistas, guardado. Ahorita que su equipo triunfó, doble emoción de guardado. Realmente vi la entrevista y se miraba cabizbajo, tocado sentimentalmente y no es para menos. Pero sabemos que el pueblo mexicano es un pueblo muy laborioso, un pueblo muy fuerte, un pueblo muy unido. Y sabemos que en estas circunstancias, Gustavo, es cuando más se une el pueblo mexicano. Y fíjate que te decía, hay un año de la posible reestructuración o a mediada construcción, mediana, perdón, construcción de la ciudad. Porque si se puede, W, te remontabas a 1985, ya rápidamente para cerrar esto. Estábamos a la vuelta del Mundial de México 1986. Y bueno, a la Ciudad de México le fue posible albergar la Copa del Mundo, el estadio, por supuesto, Azteca, el estadio de Ciudad Universitaria, la cancha de los Toros Neza. Estadios cercanos a la ciudad pudieron dar un Mundial exitoso, ¿no? Sí, sí, se recuperaron y se pensó que para ese entonces no se realizaba el Mundial. Exacto. Pero titánicamente el pueblo mexicano reconstruyó toda la ciudad prácticamente y sí le dio la bienvenida a todas las elecciones mundiales. De acuerdo, así que tengo la fe en mis ciudadanos, en mis paisanos de la Ciudad de México, porque el nombre o el mote chilango ni siquiera queda a la persona que es de la Ciudad de México. Se dice por ahí que es de la gente del interior de la República que migra a la capital, está acá. Así que bueno, un abrazo y ánimo y fuerza para todos. Fuerza para todos en México. Así que bueno, vamos a hacer una pausa para ya meternos a lo que es materia Indie Leaven, porque volvemos a reiterar, el show debe de continuar. Vamos a ver, antes de analizar el partido, vamos a mandar el resumen y vamos a platicar después del resumen, otra derrota más para nuestro equipo doblego. Así es, Gustavo, nos vamos con el resumen de Indie Leaven y ya luego regresamos para hacer un pequeño análisis. Seguro que es el director de la Ciudad Deportivo de la Ciudad de México, Indiana. Regresamos. Supertortas estilo barrio localizados en el 2641 de la West Michigan Street. Muy cercanos al downtown de la Ciudad de Indianapolis. Llámanos al 317-423-2511. 317-423-2511. Recuerda también que ya está el Monster Challenge, donde si te terminas la torta Monster, puedes ganar 50 dólares, siempre y cuando lo hagas, en menos de 20 minutos. Ya lo sabes, Supertortas estilo barrio, con el auténtico sabor de México. Visítanos o llámanos en Supertortas estilo barrio. Y ahora también ya traemos para ti Uber Eats, para que el auténtico sabor de la torta mexicana llegue hasta las puertas de tu casa. Supertortas estilo barrio. Mira al cielo y me acuerdo, me acuerdo de ti. Es tan bonita. Su hermosura me ha relumbrado por sus encantos. Es tan bonita. Carnicería Mercado es tu super. Te invita a que pruebes de la auténtica comida mexicana en su taquería y restaurante Los Potrillos. Donde puedes disfrutar los sábados y domingos exquisita barbacoa de borrego, cocinada como en la República Mexicana. Su taquería y restaurante Los Potrillos. También puedes probar las carnitas, tamales, pollos asados y mucho más. Ya lo sabes. Ven a Carnicería Mi Mercado, al restaurante Itaquería Los Potrillos, localizados en el 7857 de la North Michigan Road. O haga sus pedidos al 317-334-0554. 317-334-0554. En taquería y restaurante Los Potrillos. Bien, ya regreso W después de que vimos nuevamente el resumen de otra derrota más del equipo del Indy Leven. Realmente, pues ya no sé si referirme a ellos con ese mote que le denominamos el Batallón de Azul. Porque realmente, pues de batalla no presentan nada en el terreno del juego W. Una derrota más visitando el territorio canadiense. FC Edmonton, que ya había venido aquí a Indianapolis a propinarnos una goleada de tres goles por uno. Gerardo Torrado no jugó por acumulación de tarjetas. No es raro en Torrado que acumule de repente demasiados cartones amarillos durante su carrera. Y bueno, ya no le veo yo, W. En esta temporada de otoño, el barco de Hankinson está ya hundido. Y bueno, lastimosamente el equipo de la ciudad de Indianapolis, el Indy Leven, no navega bien ese barco. Realmente está en último lugar. Hoy sí quedó solitario en último lugar. Perdió dos goles por cero de visita contra el Edmonton. Ya lo dijiste, Gustavo. Y hoy yo creo que lo que hablamos repetitivamente todas las semanas. Cuando los resultados no se dan, hay que hacer cambios. Y parece que la directiva está tomando ya algunas acciones. Porque sí hemos visto que inclusive hubo uno de los jugadores, Uva Paripovic. Anuncia su retiro. Anuncia su retiro profesional. Termina la temporada y se retira. Gerardo Torrado también, nuestro buen amigo El Borrego, también se va a tomar su nuevo rol en la selección mexicana. Exacto. Entonces usted dice que el equipo viene deshaciéndose por pedazos realmente. Ahora, ¿se ocupa qué? Yo ocuparía con lo que empezó el equipo hace tres años. Se va a cumplir ya cuatro en abril del año que viene W. Con una buena base de hispanos. Una buena base de hispanos que en ese entonces el Indy Leven, en el 2014, 12 de abril, cuando saltó el primer partido de la NSL, contaba con una base de jugadores hondureños bastante bueno. Algunos jugadores, México-americano también. El caso que saludamos a nuestro buen amigo Jaime Frías, ahora jugando para el Atlético San Luis y que sigue siendo perteneciente a las fibas rayadas del Guadalajara. Creo que la sangre hispana y de verdad, sin hacer una campaña, W hace el zorro plateado, Tim Hankinson, creo que Hankinson le ha ganado la presión. No es la primera vez que lo decimos. Él ya no está, tampoco se ve contento en el rol de entrenador y sí trae a un nuevo entrenador. Sí, un nuevo entrenador, por supuesto, no le transmite eso a los jugadores. Estás con un temperamento del demonio cuando estás en el terreno de juego a causa de los más resultados que viene traiendo el equipo. Entonces, tres jugadores hispanos, unos dos, tres jugadores hispanos aquí a la liga, a la ciudad de Indianapolis, por supuesto, la gran mayoría, ya sean mexicanos, hondureños, guatemaltecos, colombianos. Nos gusta ver jugar a nuestros jugadores. Claro, claro, obviamente te atrae más acudir a apoyar al equipo. Hemos visto este torneo de primavera y otoño que la verdad la afición hispana no se ha hecho presente como tal vez lo vimos el año pasado. El año pasado, mucha asistencia hispana. Está retirándose el mismo ángulo, que es el que más apoya a nuestro equipo, porque los resultados así lo demuestran. Pues ojalá, Gustavo, que el equipo haga las correcciones para el próximo año. Ya no hay que pensar en este año, ya está remota la posibilidad matemáticamente que pueda ingresar a los play-off. Muy complicado, W. Está imposible, como tú dices. No imposible, porque tal vez por ahí matemáticamente, si se dan algunas combinaciones de resultado, pudiéramos nosotros ver al equipo en play-off. Pero llegar a play-off para que W, para realmente ser eliminados a las primeras de cambio, no está el plantel ni concentrado. Los jugadores con muchas lesiones. Entonces, creo que lo que necesita ya nuestro equipo, que recibe ya pasado mañana sábado al equipo de Puerto Rico, que se espera que se pueda sacar un resultado positivo. Y vamos a ver en Puerto Rico también si puede viajar o en qué estado se encuentra este equipo, porque hablando de otro fenómeno meteorológico, un huracán atacando Puerto Rico. Justamente de eso te iba a hablar, Gustavo. El huracán de María está atacando la isla de Puerto Rico. Se cree que el equipo va a viajar, porque si estuve viendo la página oficial del Puerto Rico Fútbol Club, y parece que se iban a viajar, porque hubo muchos daños, pero no tanto como para no viajar el equipo. Si se presenta, el juego es el septiembre 23 a las 7 y media de la noche, como tradicionalmente lo hace el equipo de la ciudad. Y por supuesto esperamos que el equipo local gane de local y que por lo menos revierta esos malos resultados que viene traendo. Sí, de acuerdo. Este equipo tiene que por lo menos empezar a sacar resultados positivos en casa, W, porque si en casa donde te puedes hacer fuerte no lo haces, realmente ya para qué se presentan a jugar. Y los equipos, justamente los equipos que tienen mayor potencial, digamos, en la liga en este momento, son equipos que tienen jugadores hispanos. Tienen 3, 4, 5 jugadores, inclusive el Cosmo desde Nueva York acaba de recontratar a Juan Arango, y eso te dice que el aporte de la comunidad hispana en la NASL le hace falta a nuestro equipo, Gustavo. Sí, sí, totalmente de acuerdo. Me parece que volvemos a recaer a lo mismo, mi querido W, hace la reestructuración falta para el próximo torneo. Este torneo, pues ya lo vemos ahí en la tabla de posiciones, vemos esa tabla, tanto la combinada, la combinada no estamos tan abajo, pero igual en posiciones bajas, ¿no? Sí, en el último lugar de esta temporada, con 7 puntos, y el general es el Puerto Rico, justamente. El colero general es el equipo de la isla, y bueno, pues lamentablemente, pues no queda ya más que analizar W, porque creo que todo lo hemos platicado, ya se ha hablado y demás, y la solución está en un cambio de entrenador, un cambio de timón, y nuevos jugadores. Así es, Gustavo, estamos hablando de la NASL, la liga de segunda división, digámoslo por decirlo así, en los Estados Unidos, y pues el equipo local, el equipo de la ciudad de Indianapolis, es justamente el equipo del que estamos comentando, y luego, Gustavo, tiene una visita también un poco complicada contra el Armada, de esto va a ser el 27 de septiembre a las 8 de la noche. Este es juego de visita, luego le viene otra visita, que es el sábado, contra el equipo de, déjame ver... El equipo de Carolina, que apenas le logramos sacar la victoria a 1-0, con el equipo de Carolina, con un hombre menos. Ah, en el último minuto. En el último minuto, con gol de Eamon Sayed. Cuatro de la tarde. Exactamente, los horarios que ya se empiezan a manejar en la NCL, cuando obviamente el clima empieza a cambiar un poco, más frescas las noches, prefieren hacer los partidos un poco más temprano. Así que, pues bueno, esto fue en cuestión de lo que está pasando con este equipo, mi querido W, no sé si por ahí producción nos diga, si nos saltamos rápidamente a lo que fue la jornada 9 de la Liga MX. Adelante, adelante, entonces, nos dan luz verde para jornada de la luz, de la luz, ¿eh? ¿Qué tal? Ya, no, la luz es la que tengo en la cara, ha sido una larga jornada, mi querido W. Sí, 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 la jornada número 9, Gustavo, que justamente la jornada de la semana pasada, con resultados sorprendentes algunos, ¿o qué te pareció esta jornada? Fíjate que me gustó a mí, porque pues obviamente el equipo de mis amores, W, mi querida máquina de Cruz Azul, derrotó en un partido muy polémico al equipo de Santos de la Comarca Lagunera, un equipo de la Laguna que se fue adelante, en el cual Francisco Gémez toda la temporada no se había visto atrás en el mercador y le pudo dar la vuelta, pero el Santos termina casi con medio equipo en la cancha. Justamente, Gustavo, cuando el partido iba empatado, justamente cuando sucede la expulsión del jugador de Santos, es cuando aprovecha el equipo local y pues gana el partido, digamos, una ventaja numérica y la reflejó dentro del terreno de juego. Yo creo que el equipo va funcionando, va funcionando, está en tabla, en puntuación de clasificación, digamos, y yo creo que eso va a bajar un poco las aguas turbias que se manejan ahí en el Cruz Azul, ¿no? Sí, afortunadamente para los de Gémez ya se empiezan a alejar un poco de la tabla de cocientes, esta famosa tabla del descenso y de cocientes, en la cual ya se encuentran en la posición número 12. Les ha ayudado también que Lobos Guap, que por cierto ganó, se había tenido una rachita negativa, pero bueno, por lo menos empezamos por ahí a ver un poquito más lejano el descenso y posiblemente soñar con Liguilla W, posiblemente, pero no lo sabemos. Bueno, el Cruz Azul es un equipo de los grandes en México y por supuesto tiene que pensar en la Liguilla. Siempre un equipo grande como Cruz Azul tiene que pensar en la Liguilla. Este sería el sexto torneo si no llegamos a Liguilla W. Ya no le puedes llamar a un equipo grande que lleva seis torneos consecutivos sin meterse a la fiesta grande, pero bueno, la jornada que volvemos a repetir, 10, no se juega, debió haber empezado el día de mañana. Si en las siete jornadas que faltan el Cruz Azul mantiene ese paso invicto, un invicto lo veo yo gris porque ha sido base de empates y logra sacando otra victoria por ahí, creo que se puede meter en la fiesta grande y ahí ya veremos, ¿no? Así es, Gustavo, otro resultado importante también, Monarcas, Morelia empató a tres con Tigres, un partidazo este. No se pensaba, pero por la... Resultó ser el mejor partido de la jornada. Sí, porque venía de capa caída también Tigres y Morelia, pues un equipo de tabla media, siendo honesto, y pues hicieron el partido de la jornada que todos pensamos que iba a ser Chivas, a ver, Chivas contra los Pumas. Contra Pumas, sí. Que siguen sin ganar en Guadalajara, 35 años que el equipo universitario no gana ahí en la Perla Tapatía. Y fíjate que, nuevamente regresando a este Monarcas, Tigres, como bien tú decías ya, el equipo de Tigres venía de ser eliminado, de ser humillado, W, en su casa, en el Volcán, en la Copa MX, contra el equipo de Zacatepec, y resultó ser un muy buen partido de fútbol. Otro partido que no decepcionó fue duelo de hermanos W, en el cual un equipo de los Esmeraldas de León había empezado mal la temporada, poco a poco se ha ido recuperando, y goliza tres goles a uno el equipo de Pachuca. Así es, Gustavo, partido muy interesante también. Monterrey también ganó el superlíder, que se mantiene solitario en la punta de la tabla, le ganó dos goles por uno al Atlas. Efectivamente, un equipo rojinegro que antes que sucediera toda esta devastación en la Ciudad de México, un día antes, el lunes, el equipo de Atlas había anunciado en su cuenta oficial que Rafael Márquez se reincorporaba a los entrenamientos de los rojinegros, lo que no quedó muy claro en el tema Rafael Márquez, ahora que se reinicie la jornada 10, cuando decida la Federación Mexicana de Fútbol reprogramarle, si Rafael Márquez solamente está entrenando, si Rafael Márquez está entrenando para ya incorporarse a su equipo próximamente, ¿cuál es la asignación aún Rafa Márquez? Pues según las leyes del fútbol mexicano no podría participar, pero sabemos cómo se manejan también el aspecto económico, el aspecto de televisoras, pero si nos apegamos al reglamento que se maneja en la Liga MX, Rafa Márquez no podría participar. Sí, sin duda, pero pues sabemos que la Federación Mexicana se pasa todo por el arco del triunfo, mi querido W, y en un dato importante de Márquez, a mí sí me encantaría que estuviera de regreso, que se pusiera a poner el tono en forma nuevamente, porque a lo mejor ya no es el aporte futbolístico que te puede dar, por obviamente sus 38 años ya de edad, pero sí es ser un líder que acompaña a la selección mexicana en la Copa del Mundo, que te juegue unos 10, 20 minutos, pero que aparezca ese líder que en este momento no lo hay en la selección. Y sobre todo que transmita ese liderazgo, se lo transmita al resto del grupo, y sabemos que Rafa Márquez es un tipo muy caballero en el terreno de juego, fuera de él también, entonces no tenemos ninguna duda que eso le daría una inyección extra a la delegación mexicana en el Mundial, y por supuesto yo creo que él trabaja para eso, un jugador que se cuida en el aspecto profesional, y yo creo que se lo tiene más que merecido un puesto en el 11 de, a lo mejor no en el 11 titular, pero sí en el... Un recambio importante. Exacto, sí. Para ser tomado en cuenta para el Mundial. Sí, porque obviamente ese relevo inmediato de Rafael Márquez, en cuanto, digamos, la voz de mando, se llama Andrés Guardado, pero aunque sea un gran jugador Andrés Guardado, no le veo esa voz de mando, esa voz de liderato que Rafa Márquez ha podido tener en la selección mexicana, ¿no? No es fácil, no es fácil, realmente sabemos que han habido otros líderes dentro del equipo mexicano, pero Rafa Márquez, Hugo Sánchez, son jugadores que le han... Y mismo Cuauhtémoc Blanco, un hombre que te pone eso, ¿no? Que te muestra lo extra que le tienes que poner en el terreno del juego. Criticado por el actuar de él extracanchas, Cuauhtémoc, claro. A diferencia de Rafa Márquez, que ha sido un tipo que, aparte de este problema que se le ha presentado últimamente, ha sido un tipo que se ha mantenido siempre muy recto en su vida futbolística, como en su vida personal. Como siempre el niño con barba haciendo las suyas, W, como siempre el niño con barba haciéndose gustar a besuras, pero así es, esto fue los partidos más relevantes que tuvimos, ¿no? Mi querido W Ortiz en la Liga MX Jornada 9, no sé si quieres apuntalar algún otro partido que... El resto de la jornada, Gustavo, Necaxa empató a uno con Puebla, las Chivas ya dijimos uno a uno también, Toluca derrotó al equipo del Jimmy Lozano, tres goles por dos, Jimmy Lozano la cuerda floja, ¿eh? Veracruz perdió de local un partido de seis puntos, porque están peleando el descenso contra Lobos Buap. Correctamente, correctamente, W, así es una victoria para el equipo de Lobos Buap ahí en el puerto, que es un tanque puro de oxígeno para el descenso. Sí, sí, partido de seis puntos, le dicen esto. Exactamente, y sabemos que en este torneo todavía no se sabe quién se va a la Liga de Ascenso, es hasta el próximo torneo a clausura, el cual va a estar finalizando justamente antes de la Copa del Mundo a Rusia 2018, así que ahí sabremos quién es el que está condenado a la Liga de Ascenso. A mí me gustaría, no sé nuevamente si tienes algo más que tocar en cuanto a Liga MX, para ya despedir un poquito con lo que pasó el día de ayer con Liga Española, ¿no? Así es, Gustavo, no solamente que se suspendió la jornada número 10, y pues en el próximo programa vamos a tener el resumen completo de la jornada número 10. Sí, vamos a ver cuándo Enrique Bonilla, el presidente de la Federación Mexicana de Fútbol, anuncia que se reprograma la jornada 10, así como los partidos de Copa MX. Habría muy buenos encontronazos de Copa MX, dos clásicos, el Chivas Atlas y el clásico joven Cruz Azul contra el América. Así es, Gustavo, y no solamente la Liga de Primera División, también las inferiores hicieron el fútbol femenino. En general todo el fútbol fue cancelado por lo que ya conocemos. Sí, de acuerdo, la verdad que se puso a un lado el ámbito deportivo, que era lo que era de esperarse, ¿no? El deporte en estas tragedias puede esperar, seguramente para el próximo fin de semana sí ya veremos, no sé si la jornada 11, si la jornada 10, no sé qué mafufadas vaya a ser Federación Mexicana de Fútbol. Ahí lo que se hace normalmente es que se juega la jornada que corresponde, sería la número 11, la número 10 está pospuesta, me parece, para una fecha FIFA, que es donde se van a reprogramar la misma jornada, se va a jugar en fecha FIFA, aprovechando justamente que es fecha FIFA. Fecha FIFA y seguramente ahí van a acomodar también Copa MX, y bueno, ya estaremos viendo qué está pasando en el ámbito del fútbol mexicano, y si quieres ahora sí, pues para despedir, brincamos al otro lado del mundo, al otro lado del charco, en el cual la jornada ya, estoy medio segatón, 5 del fútbol, ya jornada 5 W de la Liga Española, qué rápido se nos está yendo, ¿eh? Así es, Gustavo, la jornada en España tuvo actividad a mitad de semana, y por supuesto el Barcelona es el líder absoluto también en la Liga Española, 4 goles de Messi, y por supuesto Cristiano Ronaldo que regresa a las canchas, pero no lo hace de la mejor manera, su equipo pierde en el último minuto, contra el equipo del mexicano Guardado, un gol por cero, y pues la Liga, para mí la Liga mejor del mundo en este momento, la Liga Española, ¿cómo está la inglesa y la española? Con resultados, Gustavo, inesperados, no se esperaba que el Barcelona saliera de esta forma al inicio de la Liga, contrario al Real Madrid, el Real Madrid venía haciendo una gran campaña antes del que comienzo el torneo, pero hoy el Real Madrid no aparece ni en puestos de calificación para la Champions. Lamentablemente, fíjate que un Real Madrid que tu servidor lo habíamos ensalzado bastante al inicio de la temporada española, al contundentemente derrotar al Manchester United en la Supercopa Europea, posteriormente al Barcelona pasarle por encima en los dos juegos de ida y vuelta en la Supercopa Española, y bueno lo veíamos como un super equipo que iba a arrasar otra vez la Liga, que iba a robar otra vez la Liga. Contrario al Barcelona. Contrario al Barcelona, que invicto. Sí, no, y pensábamos que le iba a ir mal porque se fue Neymar. Pensábamos que el equipo del Barça le iba a ir mal, que Ney se nos fue al PSG a pelearse con Cavani. Con Cavani, sí. Y bueno, está haciendo ahí un revolú, ¿no? Así es, Gustavo, los goles del equipo del Barcelona fueron obra de Messi en cuatro oportunidades, Denis Suárez también anotó, y Paulinho, que es la nueva incorporación esta temporada. Muy de la Liga China venía, pero está haciendo bien las cosas, ¿eh? Procedente de la Liga China, con 44 millones que se reembolsó el equipo chino. El que está allá afuera, lo que resta por lo menos hasta el siguiente año, es Dembélé. Dembélé tuvo una ruptura de femoral, me parece. No, no, soy... Pero me parece que sí fue un muscular atrás del fémur, el femur. Sí, sí, lamentablemente otra nueva contratación del equipo Balgorana, que se acababa, pues valga la redundancia de incorporarse, sufre esta lesión, pero pues al parecer el Barça no lo está necesitando. No, es que no lo necesita, imagínate invertir tanto dinero en un jugador de estos, supuestamente para que venga y supla el vacío que deja Neymar y se te lesione, hermano, el Barcelona. Pero le están saliendo bien las cosas en la Liga, que eso es lo más importante. Su archirrival, el Real Madrid, está ahorita de capa caída, pero estos equipos también no se pueden dar estos lujos de perder dos juegos consecutivos. Sabemos que el Real Madrid se recupera inmediatamente y que Barcelona no puede bajar los brazos porque lo alcanza. Y ahora no solo el Real Madrid, también tiene el Sevilla que le va pisando los talones al mismo Barcelona. Un equipo de Sevilla que, pese a la salida de Jorge Sampaoli en la selección argentina, está llevando todavía muy buenos rumbos el equipo sevillano, al que ya no vemos en tablas tan altas de la Liga Española, es un Atlético de Madrid, que bueno, ganó, sí ganó al Athletic Club, pero sin embargo, como que ha perdido protagonismo, ¿no? Sí, sí ganó dos goles por uno y otro equipo, el Valencia, que goleó cinco goles por cero también. Y pues la Liga Española, cada día, cada jornada se pone más interesante y mucho más agradable para nosotros, que nos gusta el buen fútbol. Efectivamente, para nuestro buen amigo allá en la ciudad de Chicago, que saludamos a Bieser, el tal Molina, el amante del fútbol gourmet, el fútbol exquisito. Y ya nada más para cerrar el tema europeo, doble hoy también ya cerrar esta edición un poco más breve, que ha sido deportivo, obviamente el mundo del deporte y más hacia lo que nos enfocamos nosotros, que es la Liga Mexicana, pues detenido por estos acontecimientos lamentables del terremoto en la Ciudad de México. Lo más rescatable de los mexicanos jugando en el extranjero en este momento, me parece que Andrés Guardado con el Betis, ¿no? También el jugador del Benfica tuvo una anotación que, por supuesto, la dedicó a todo el pueblo mexicano. Y qué bonito gesto, ¿cómo se llama el delantero del Benfica? ¿Corona? ¿El Tecate? No, 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 no. Raúl Jiménez. Jiménez. Raúl Jiménez. Con el Porto, perdón. Tuvo participación y anotó y, por supuesto, dedicado a toda su gente. No, pues buen detalle del delantero ex de las Águilas de la América, que no la está pasando tan bien, como tú dices, en el cuadro lucitano, que realmente pocos minutos los que ha tenido Raúl. Y cuando juega los aprovecha, porque casi tipo Javier Hernández en sus buenas épocas jugaba y metía gol, ¿no? Así es, un jugador que también va a ser parte de la delegación mexicana en el Mundial de Rusia 2018. Y, pues, guardado gran participación, como ya lo dijimos, con el Betis y el resto de los jugadores en el extranjero. También esperamos el fin de semana que se lleve a cabo otros juegos importantes a nivel europeo, más que todo. De acuerdo, sí, las ligas de Europa, por supuesto, inglesa, las ligas, ya lo decíamos, España, corriendo al 100%. ¿Y cómo es esa tabla de posiciones, mi querido? Pues, el Barcelona cinco jornadas, ese primer lugar con 15 puntos, seguido por el Sevilla, te decía que el Sevilla está haciendo un buen trabajo, con 10 unidades. Valencia le sigue con 9, la Real Sociedad de Carlos Vela, que ya viene para acá, para Estados Unidos. Sigue en cuarto lugar con 9 puntos y el Real Madrid aparece quinto con 8 unidades. Sí, el Real Madrid, la verdad que en una posición que no se esperaba, en quinta posición. Pero, bueno, la Liga Española es un torneo muy largo. También todos los torneos y todas las ligas van a estar justamente llegando a su fin antes de la Copa del Mundo Rusia 2018. Así que todavía nos queda un camino bastante, bastante amplio en todas las ligas. Y esperamos que el Real Madrid recupere el buen andazo. Y así va a ser, y así va a ser. El equipo madrileño, pues sabemos, tiene ya de regreso a su máxima figura, Cristiano Ronaldo. Y, pues, unos dos, tres juegos de que se vaya acoplando al equipo de nuevo, ¿no? Sí, 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 sin duda, porque obviamente a lo mejor lo está haciendo bien en Champions League, ahora acoplándose nuevamente. Porque recordemos que anotó en Champions contra el equipo de Chipre, contra el Apoel, en el cual fue un rival bastante débil para el equipo en casa. Pero, bueno, pues ahora tiene que entrar en el ritmo nuevamente de competición de Liga y seguramente así será, ¿no? Así es, Gustavo. Pues solamente, no sé si tengas algo más que agregar, vamos a estar el próximo jueves invitándolos para que nos vean a través de Latinos TV y Casillero Deportivo para llevarles un resumen de las ligas europeas, la Liga Mexicana, Copa Mexicana y, por supuesto, la Liga Española, que es la más atractiva visualmente. Sí, de acuerdo, de acuerdo, mi querido W. Y, por supuesto, invitando a toda la gente que nos siga a través de la página web de Latinos TV Indiana, www.latinosteveindiana.com. También nos puedes encontrar como facebook.com-casillero-deportivo y facebook.com-latinos-teveindiana y también por YouTube como Latinos TV Indiana. Por todos lados. En todos lados, está en el canal del desagüe, nos encontramos. Otra cosa, Gustavo, producción, dos minutitos más. Acordarnos que tenemos un compromiso con el Águila. Las Águilas vienen a Chicago a jugar un partido amistoso. Por supuesto, vamos a estar ahí con cámaras y micrófonos de Casillero Deportivo Águilas contra Atlas, me parece, ¿no? Efectivamente, el próximo domingo 8 de octubre, allí estará, como siempre, el equipo de Casillero Deportivo y Latinos TV Indiana en este Tour Águila, en que las Águilas, como tú bien comentas, se estarán enfrentando a los rojinegros del Atlas y, bueno, pues cubriendo, como siempre, todas las incidencias. Así es, Gustavo, yo creo que en este torneo sí puede jugar Rafa Márquez. A lo mejor tengamos, por ahí no nos podemos perder la entrevista con Rafa Márquez. Tenemos una exclusiva con Rafael Márquez que pueda haber minutos para que, obviamente, entre nuevamente en ritmo de juego. Y hablando no de domingos, el siguiente 8 es cuando estamos hablando de el evento de las Águilas del América en Chicago. El día domingo, pero 24 de septiembre, va a haber un evento también en beneficio a los damnificados del sismo, del terremoto en la Ciudad de México, en Morelos, en Puebla, que está organizando nuestros amigos de el ballet folclórico Mosaicos, Chuy y Carol Hernández. Carol, que es parte de Conexión Indie, nos va a estar platicando el día de mañana todo de qué se trata este evento. Por supuesto, todos a unirnos con el pueblo mexicano y sabemos que van a salir adelante de esta tragedia, Gustavo. No, pues fuerza, fuerza, mi querido W, ya lo decíamos, en el 1985, un año después, se estaba celebrando una Copa del Mundo. Así que no tengo la menor duda que así sea. Justamente antes de este evento de Chicago, el 8 de octubre que ya decíamos, dos días antes, la selección mexicana va a estar ya tratando de sellar el superliderato del hexagonal final de la CONCACAF, recibiendo en San Luis Potosí al equipo de Trinidad y Tobago. Así que esperemos que la selección salga con todo ese ánimo, con todo ese deseo de la tragedia que ha acontecido y pues salga a comerse al rival y quedar como un superlíder que hace muchos años que no pasaba con la selección mexicana en el hexagonal. Así es, Gustavo, y qué bueno que justo premio para el pueblo mexicano. Y pues nada más, los esperamos el próximo jueves a las 8 de la noche con los resumen deportivos del Indy Leven y por supuesto la Liga Mexicana. Gracias solamente y pues gracias por compartir los videos también a la gente de los grupos deportivos gracias a todos los grupos de fútbol que tenemos agregados. Un saludo para ellos. Y déjanos un mensaje aquí en la parte de abajo para poder platicar extra micrófono. Claro que sí, que siempre nos gusta contorrear con toda la gente que se conecta. De verdad, muchísimas gracias por acompañarnos hoy y todos los jueves. Gracias totales por su apoyo, por compartir, por estar con nosotros. A lo largo ya de prácticamente casi tres años que se cumple en noviembre, ya se viene el aniversario W para otro pachangón de Casio Deportivo Latino de TV Indiana. De verdad, muchas gracias. Y nuevamente fuerza y apoyo a todo el pueblo mexicano, a la Ciudad de México, Morelos y el Estado de Puebla. Solamente buenas noches. Gracias. Señoras, a nombre de todos los que hacemos posible Casio Deportivo, Producción y a todos los que nos ayudan, al sargento Mario Cajuich que se nos recupere pronto, está un poquito enfermo por ahí. Gracias a todos. Mañana no te pierdas Conexión Indie en punto a las 8 de la noche. Señores que pasen y tengan una espectacular noche de jueves y hasta la próxima. Este edificio se movió horrible. ¡Que se salgan! ¡La pared se rompió! ¡Que se salgan! ¡Dios mío! 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 ¡La gente! ¡La gente! ¡Dios mío! ¡Dios mío! ¡Dios mío! ¡Dios mío! ¡Dios mío! ¡Dios mío! ¿Estás bien, eh? Gracias por ver el video. 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 Gracias. No mames. 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 Por favor, no se ha restablecido la comunicación y no puedo contactar a mi hijo. Nadie entra. Nadie entra a las casas. Está tremendo. Nadie entra. Nadie entra. Nadie entra.